No se sorprendan cuando los visiten la prueba, no se extrañen, no se renieguen, todos los que estamos dentro de este auditorio, todos, algunos tienen problemas económicos, así que lo que más hay, financieros, familiares, conyugales, problemas de salud física, enfermedades, problemas de gente enemiga de la media y de nosotros, yo estoy convencido que el mundo no me ama, no se ustedes, el mundo no me ama, ni nos ama. Hay de vosotros, cuando el mundo hable bien de vosotros, quiere decir ya interpretando la cosa está fea, si el mundo habla bien de usted o de nosotros, es pues que estamos mal con Dios. Oye alguien decir, yo no tengo problemas con los del mundo, ellos no son enemigos míos. extraño, 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 ay hermano guayo, usted no se imagina con esa denominación, puede ser muy grande pero es muy corta, usted no se imagina cuánta gente le desean mal a usted, pero como hay un Dios a su lado y a nuestro lado, si les alegra digan la gloria a Dios. Pero lo que ellos ignoran es que a la par de nosotros hay alguien poderoso. y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Cuántos alabamos su nombre precioso? gloria a Dios, se siente a Dios. Dice que muchos de ustedes ni esto han entendido, ni eso, porque uno se le hace cortas las horas cuando estudia la palabra. No sé cómo hay gente que puede vivir sin leer la palabra, sin meditarla, sin escucharla. No sé, no sé cómo. Pero fíjese que Jesús dijo que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, yo aquí solo quiero dos para que conmigo seamos tres, que creamos que Jesús está aquí en esta red. Dice que Él estaría en medio de nosotros. Continúo en lo que quiero, porque quiero dejarles algo muy claro, muy conciso, muy preciso, pero muy en el alma que le fortalezca, que le edifique, que le edifique, que le edifique, y que cuando salga por esas puertas, usted salga renovado. Dios diablo, usted puede decir, Dios diablo, está en esta hora. Siendo alusión a las palabras de Cristiano, usted le ha dicho, Amados No nos sorprendamos Por el fuego De prueba Que os ha sobrevenido La mayoría de ustedes O muchos de ustedes Es mayoría Porque todas De este triunfo Es una mayoría Que están Pendientes Atenos Que son sobrios Que no son Que decirles simples Sino que saben al tanto De la palabra y de lo que Dios quiere En ellos Y que entienden el propósito Que viene de Dios Que entendemos Porque yo entiendo El propósito de Dios Muchos de ustedes No están preparados Por si llega La prueba De fuego El cristiano Que estuviera firme Fiel Fueran perseverantes Bueno No cumplieran Ni allá ¿Cuánta gente No habrá desfilado Por esta congregación? Son cientos De cientos De cientos Interrogancia Interrogancia ¿Por qué se han apartado? La mayoría de gente No soporta la prueba Porque no están Porque no están No están Actos Le dijo Pedro Él le dijo Jesús a Pedro Pedro Satanás Satanás Me ha pedido Permiso para Sal Yante Pero yo Haberlojado al Padre Para que tu fe No falte Bendigan y glorifiquen El nombre del Señor Nadie te conteste Guárdese Resérvese lo que le quiero decir Pero yo sé Que en esta hora Dios ha puesto Un mensaje en mi boca Para ustedes Y para muchos Que nos están Escuchando bien Y sintonizando Para quienes Diga lo mismo Que estoy diciendo aquí Porque es el mismo Pensar Prepárese Dios Abra su corazón No rechace La palabra Muchos han sido Desechados por Dios Porque está escrito Por cuento Me desechaste Yo también Os desecharé En el sacerdocio El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Alabe Glorifiqui a Dios Dele gloria Hay pruebas Libianas Son más fuertes Otras ellas son Pruebas 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 Fuertes No sé si alguien De ustedes Ha pasado Alguna prueba Tan fuerte Que siente Que lo hagas Hay algunos Hay algunos Gracias por ser sincero Todo Pero hemos salido Y a veces Y a veces Estamos pasando Una prueba Y creemos Que somos Los únicos En el mundo Que estamos Pasando Por una prueba Sin saber Que hay miles De miles En el mundo Que están pasando Pruebas Las peores Cuanto damos gloria A Dios Porque más poderoso Es el que está Con nosotros El que está En el mundo Y aunque el diablo Venga como el río El espíritu De Jehová El Señor Levantará Bandera Pueden glorificar El nombre Del Señor Jesucristo Así que No hay Escapare Algunos De ustedes En este momento Estarán pasando Por huevos En mi cuerpo Si Achergan La persona Pero fuertes Fuertes Lo que se dice Fuertes Problema de fuego Les tengo Una con Sobre el Señor No afloje Ni se aflija Ni se aflaje Dios La va a sacar Y lo va a sacar Es que esto Es que esto Es tan Bíblico Que el oro El oro Es probado Y tiene que ser Pasado por el fuego Para ser refinado El diamante Para ser un diamante De valor Tiene que ser Un diamante Trabajado Según la Biblia En la antigüedad El candelabro Era hecho A puro martillo O a martillo Puro Como se me Entienda Pero así dice El candelabro Era hecho A puro martillo Eso tiene Eso tiene Una enseñanza Era hecho A puro martillo Para que quedara Para que quedara Sólido Firme Era hecho Labrado A puro martillo Y para nosotros Ser cristianos Como sistémicos Firmes Perseverantes Tenemos que ser Labrados Por eso Hay creyentes Que no aguantan El fuego De la prueba Porque no son De buen metal No son Buen oro Son de pura Lata No aguantan El primer Martillazo Pero demos Gloria A Dios Aquí Los que por Gracia Y bondad De Dios Hemos pasado Las pruebas De fuego Para la gloria De su nombre Hermano Moisés Quiere tener El privilegio De tener El verso Terce Por favor Así como usted En voz alta Y bien claro Para todos Nuestros oyentes Si nos gozamos Por cuanto Sois Participantes De los Padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis Con gran alegría Diga gloria Diga gloria A Dios Por la noche Amén No seamos A su persona A mí lo que me hace A mí lo que me hace Disfruto de la gracia Es gracia A mí me bendice A mí me bendita Pero digo En sus clientes Todo lo que se le pega A uno y a uno De otro país A mí me hace gracia Porque le escucho Testificar En Marocuayo Y muchos de ustedes No conocieron Yo conocía En Marocuayo Siento imparido Estando imparido Y ahora Tiene la razón Dios usó Al hermano Arturo Para hablar De su vida Usted me corrige ¿Sabes por qué? Porque yo Veo la Veo Veo la Es que no tengo palabras Veo la manifestación De Dios Claro Veo la obra De Dios Visible Y yo lo vi Paralítico Y él fue a buscarme A la capital Paralítico Él me había escuchado Pricar en la antigua Y me había escuchado Escuchado por Radio Vea En el auditorio de mí Yo no lo conocía A él Estoy predicando En una iglesia Y ahí está Se llama Jesucristo La única esperanza Que el pastor Era el hermano Juanito Alonso Que es de la presencia De Dios Esto no lo sabían Hermano Hasta hoy No van a saber Perdón hermano Pero Este gozo Y esta es una risa En el Espíritu ¿Cuántos damos gloria? ¿Cuántos damos gloria? ¿Cuántos damos gloria? Me dice El hermano Lo iba a con Sentado Dice Bueno, bueno Yo creo que Hoy se va a ir A usted En el iglesia Hoy va a pasar Toda la noche Llorando Por el hermano Que le traje Y bueno, bueno Porque el hermano Bueno Ahora Ahora va a probar Su fe Ay Usted no se goza Hermano Ustedes no se arreglan Es que ustedes No han visto No han visto La gloria de Dios En su vida ¿Cuántos ¿Cuántos han visto La manifestación De Dios en su vida? Cristian Amén ¿Me quedan viendo ustedes? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ni pensaban Confrontar Lo que tienen que Conjunca Ya fue Y conversé Con el hermano Guay Recuerdo que Dios puso en mi corazón Y hizo una oración En el hermano Guay El asunto es que A lo que voy a decir Dios habla A lo que muere A través del hermano Lo dijo ¿Quieres un misterio O cruz? O sin cruz ¿Es cierto Lo que usted Dije? Lo voy a admitir ¿Y usted cómo le respondió Que lo que dijo? Gloria Gloria Si ustedes preguntaran A esta gente Si quieren un ministerio Ya seguro que Todos levantan Nada Pregúntenle si lo quieren Con cruz Así Disculpe Hermanos ¿Cuántos de ustedes Quieren un ministerio? 20 Todos los hermanos Moisés Y los demás Nada ¿Qué piensan hacer? Y lo pidió Con cruz Y le pidió Con cruz Mejor la prueba De acuerdo Pero además No hay un Que usted testifica Que pudieron Escuchar Usted hubo Un momento En que le pidió A Dios Que se lo impara Es que usted No lo ha relatado Con lujo De detalles Díganos algo Yo Yo hace como Como dos veces Que me pedí a Dios Que me llevara Y me acordé De mi mano Y me revivió Y se Y se Engrudó Y me agafé Podemos De gloria De gloria De gloria De gloria De gloria Muchos de ustedes Hoy se van Renovados De este lugar Hoy se van Renovados Descargados Con villanos Libres Es posible Que hasta Se vayan Sanos En el nombre De Jesús Pero oiga De gloria Los ocho meses Le pidió A Dios Que se lo impara Muchos de ustedes No saben Ni lo que yo estoy hablando No lo vio No lo funcionó Lo sincero Que hablo No lo que yo estoy hablando 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 Cualquiera diría Que está loco uno Decirle a Dios Que le dé el ministerio común Pregunto yo ¿Existe ministerio O vida cristiana sin cruz? No existe Jesús dijo Padre Si es posible Que Pueda por él De otra manera Para Hacer Pero si no Que sea ella No había otra Mujer Esa era Esa era Mi hermano Porque no es No le gusta Andar a Jesús Que andan escribiendo Libros Para Escribir Es el testimonio De un libro No para Que Por favor ¿Cuántos de ustedes Se alegran Danzan Y levantan las manos Cuando los despiden Del trabajo Y es cuando Más ungido Está de dinero ¿Cuántos de ustedes Se gozan Y hablan en lenguas Cuando les dan Una mala noticia Y alguien que se murió O de algo Le comen la razón Gozados Por cuantos Sois participantes En los padecimientos De Cristo Hay hermanos Siervos de Dios En otros países Que están siendo Parcatados Por causa Del testigo De Cristo Quiero ir Quiero resumir Pero Pero quiero Dejarte en mi vida Muchos de ustedes Dicen que pasan Luchas Pero estoy diciendo Que no Número uno Nunca reniegue Cuando está pasando Por pruebas Antes de renegar Cierre su boca Si no tiene Nada que decir Pero no reniegue Pero no reniegue No reniegue No le echará culpa A nadie Mejor levante Las manos No signorifica El nombre De Jesucristo Fíjense que les voy a ser bien sinceros Y hermano bueno Voy a hablar con todo mi corazón Y así es Me retiré de orar En Costa Rica En la parte Solitaria Y alegría Leí Y leí Y estudié Y pasé Y orando Sobre esto Sobre esto Y algo Es otra cosa más Y con eso Finishing Fíjense Fíjense que a veces Estamos pasando Por pruebas Fíjense Ni entendidos Somos Para Ni orar Porque es algo Que Dios Ha permitido Y lo que hacemos Es reprender Al diablo Y hay gente Que en todo En todo Al diablo Y al diablo Y al diablo Y claro Hay momentos Que hay que reprenderlo Y yo lo reprendo Y digo Los demonios Del infierno Pero hay pruebas Que Dios Las cree Por eso Se llama Para probar Su corazón Su fidelidad Su sinceridad Como siervo Hay mucha gente Que está pasando Grandes necesidades Económicas Y financieras Y le están Echando la culpa Al diablo Y están reprendiendo Al diablo Oiga Oiga Deténgase Medite Reflexión Y la incapacita En esta hora Y es imposible Que como usted No diesta Ni ofrenda Y se roba Lo que no le pertenece Entonces Lo que no le da Dios Ahí sí Se lo roba Al diablo Claro Cuesta que digan Amén Pero si quieren Que sigan Amén Vean Si aquí hay muchos De ustedes Que no diezman Ni ofrendan Son agarrados Cuando usted No diezma Usted está Usted está Ostruchiendo Una intimidad Divina con Dios Y una bendición Material y económica Para su vida Porque usted Está extrayendo Lo que no le pertenece Yo tengo un recibo Aquí Que es el recibo Del agua Y tengo otro Que es el de la luz Entonces yo saco Un dinero Para el recibo Del agua Y otro Para el recibo De la luz Eso no me pertenece Eso hay que pagar Para el Estado Hermano Eso aquí El hermano Guayo Nos ha predicado Un montón de veces Pero yo Vengo y me pongo En la posición Del apóstol Y le digo No me cansaré De repetirles Estas mismas cosas Hasta que Sente ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Hasta que Sente Les cae mal No me molesta Ni alegra Que le está llegando La palabra Diga gloria Diga gloria Gloria a Dios Para el Todos Los diezmos A la Y ¿A qué cosa? Alimenta Ven de mi casa Y probadme Hoy Jesús Y veréis Si no Saberé Qué cosa Qué raro Que no menciona Puerta Menciona Ventanas Porque la puerta Es para Echar Y la ventana Es para Tiene claridad ¿De dónde viene Esa claridad? ¿De dónde viene Toda buena Dáliva Y todo Perfecto? ¿De dónde Nos vienen Las bendiciones? ¿Es fiel Dios O no es fiel Dios? Entonces Tenemos que A veces Nosotros mismos Nos emproblemamos Y estamos Llorando En 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 Posición Contraria Hace Tres semanas Así como El hermano Tiene amistades Que son doctores Aquí en Guajetal Que tengo Conocidos doctores Que tienen Un relación Con Y uno de ellos Se enteró De que yo estaba Como dicen Que en fase Final A la ciencia Yo estoy En fase Final A la ciencia Y fui Accedí para Repugnante Y Aderrante Me tomó La presión Me hizo Todo lo que Hacía Y me dice Y me dice Pura vida Me dijo Yo no estoy Jugando Me dice Yo tampoco Es como yo aquí No los estoy Entreteniendo Yo les estoy Predicando La palabra Para jugar Vamos allá A la ciencia Es que me dice Miren Yo te di Escuchen eso Yo te di Un medicamento De por vida Te lo estás Tomando No ¿Por qué? Porque no lo Ocuma Y me hizo Tantas Que tuve Que decir De ad hoc Ya Determiné Yo Usted está Usando Su razonación Su razonamiento Humano Usted está Usando Todos sus Anos de estudio Y yo respeto Usted es Un doctor Aquí en Santana Muy reconocido Como profesional Excelente Y como Persona Para mí Es una gran Persona Nada más Que usted usa La lógica La razón Humana Su conocimiento Y yo me voy A lo divino Y usted no me va a entender Hagamos una cosa Necesito extender Esta conversación Como quiera Te invito Vamos a tal parte Yo te invito A tomar Deja tu cargo Aquí en mi casa Y yo voy Y te digo En el libro Te voy a hacer Una prueba Después La mejor Dice Me dice La prueba Después ¿Cómo estoy? No sé qué decir No sé qué decir ¿Cuántos años Cumpliste Y vos Yo sé que fuiste De cuatro Es que así Ahora ya No soy De la sub-17 Ahora soy De la sub-70 Dijo Por última vez No estás tomada Para el tratamiento Que te vi de corrida Tu corazón Es tan perfecto Tus pulsaciones Están Mejor De las mías Porque yo Sinto un medicamento De por vida Si querés Si querés Yo te muestro El medicamento Que te dijeron Que este medición Los nombres De mi Se los muestran Todos Lo que quiero Concluir es esto Yo quiero pedir Por favor Perdona Por tanto Yo quiero que Ores por mí Por mi esposa El medición Le dije Con demasiado gusto Primero voy a hablar Por ti Le di la vuelta También tienes el escritorio Yo soy el paciente Di la vuelta Y puse mi espalda Se quebraron Todo Gloria a Dios La verdad De Dios Que lo contamos En el día de En el santo Y el de Dios Que me ha dado Un mensaje Dice Cuando te debes Dejar Quiero que Nos vayamos Para que Vayamos A cooperar De Glorias hermano bueno no es que el ámbito me apreta por ti recuerdo de usted pues es que el ámbito me apreta pero como me decía pastor mío hermano bueno doctor mi hermano Rafa con la palabra ve la palabra prepárese a Dios Dios no va a llevar a las acciones en el salmo 61 salmo 66 salmo 66 10 y 12 gracias lo tiene hermano porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se afina la plata hasta allí porque tú porque tú ¿qué cosa? nos probaste porque tú nos probaste oh Dios ¿quién es el que prueba nuestra fidelidad ¿quién? ¿quién es el que tiene que darme el rito de mi persona? ¿quién y de su persona? ¿quién? ¿quién? que no le importe que diga la fulana que diga la fulana que diga el fulano que aquí que allá que es lo que Dios dice de su vida es que hay un dicho común hermano hay que saber que pensarán los hermanos y saber que pensarán las hermanas y a mí que le importa ¿qué es lo que Dios piensa? ¿cuál es la gloria? porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste para mí tiene sentido perdón que saque nos ensayaste como se afina ¿qué cosa? pero escuche esa frase nos ensayaste ¿quién puede explicarme en pocas palabras qué es ensayar? ¿cómo? hacerle pruebas algunas definiciones más de esa frase es en general nos ensayaste ¿qué es bien? ¿qué es bien? ¿qué es bien? en buen cenamiento pero no sé cuántos de ustedes pasan el ensayo no sé no creen no creen no creen no sé yo sí sé que Dios usando las frases de hermano igual la verdad como todo Dios lo coordina tan bonito cuando Dios sanó hermano igual dijo Dios a usted has pasado el examen ganaste el examen pero yo no sé si ustedes nos ganarían aquí no sé no sé ¿cómo se sienten con Dios hombres y mujeres? ya voy a finalizar ¿cómo se sienten con Dios? no le digo ¿cómo se siente con el marido con la mujer con el novio con la novia con el vecino con la vecina? no ¿cómo se siente con Dios? su vida espiritual ¿cómo está con Dios? permítanme yo experimenté una sanidad divina en medio del fuego de la prueba yo experimenté sanidad divina a través de una prueba de fuego roya 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 Gracias. Él me va a llegar a la casa, se va a hacer un lobo, se va a agarrar y baja todo y le va a tirar la basura y se muere en la tarde, en la noche lo están velando, el hermano Arevalo me dice, no es usted que esté tirando nada, estoy hablando de mi persona. Se lo aclaro, ¿verdad? Se lo aclaro. Como dijo el hermano Gigi, el más claro no canta un gallo de Guatemala. Él mencionó el gallo de Puerto Rico, yo menciono el de Guatemala. No, 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 no lo haga. No lo haga. No, nada. ¿Tiene este brazo? ¿Por qué no las tiendas? No, no va a quedar, no te voy a dejar. No, no sé. ¿Sí? Desde ahí hay un montón de hijos de ahí. ¿Por qué no es? ¿Sí? Yo no lo hago. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? la complicamos mucho ¿cuántos somos salvos por fe y por gracia? perdón, segunda vez ¿cuántos de verdad somos salvos por fe y por gracia? y esto no de vosotros pues que saben ¿por qué nos cuesta creer que Dios no es salvo? ¿por qué? cuando se resucitó a Jesús que dijo aquel hombre tus pecados te son perdonados ¿y quién eres tú para perdonar pecados? ¿para mí? y les dijo el montón de cosas ¿y qué es más fácil? decirle perdonar decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y vete a tu casa pues para que sepan y que sepan que el hijo del hombre tiene poder para perdonar y para para sanar así te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa a Dios y a la gloria a Él se la alabanza no se nos hallaste como se afirma la palabra dice el verso número 11 ¿nos metiste en qué? pregunto cerré la biblia ¿quién nos metió en la red? seguro nos metiste en la red ¿quién le dijo a usted que si querían ministerio con cruz o sin cruz ¿fue Dios o fue el diablo? ¿y se aceptó? ¿cuántos aceptan que cuando despega la prueba es Dios que nos salvó amén pero el que nos mete nos pasa mal Padre gracias muchas gracias muchas gracias por este pueblo hermoso por esta congregación gracias gracias porque aquí hay un pueblo numeroso que ha oído la palabra por los cuales les pido o lo pido ruego y suplico en esta hora que no salgan de este lugar sin creer sin estar seguros de que tú de que tú estás con ellos gracias gracias que no salgan y no salgan por los que están pasando por la por el fuego de la prueba por la lucha que parece interminable pero que pronto pero que pronto pasará oh gloria sí señor por todos por todos los que nos sintonizan oh aquí en Centroamérica o en América por todos los países en España y Europa allá en Canadá oh señor pero tu palabra es poderosa en la regreso a la silla he enviado y envío esta palabra hasta los confíes de la tierra gracias gracias oh llegada a la baja damos a Dios de la tierra yo andaba en el mundo haciendo tonteras porque mi madre murió cuando yo era muy niño mi padre era un malucónico pero tú estás aquí en la presencia del Señor y estás quebrantado consagra tu vida a Dios Él te está quebrantando y Él es poderoso para llenarte de su estilo y esas lágrimas no son brusas y este llanto no es maravilloso cuando hay lágrimas van rayando es porque hay algo divino que se mueve eso es, eso es eso es muchacho eso es abre tu corazón cree en la palabra alabando al amor tú eres sango en la mano de Dios tu vida va demasiado no le hagan caso al diablo muchachos y muchachas la vida en Cristo es la mejor el diablo es mentiroso y es madre de mentira levanta tus manos levanta tus manos eso es en el zumbi Él renueva tu vida ahora mismo en este momento Él quiere levantarte Él quiere hacer algo grande de su vida sí cambiemos de esa vida religiosa miserable aburrida gloria gloria, gloria, gloria siguen levanta la obra en el cielo en el líder Él es libre dentro de la cadena del diablo poder de Dios gloria, gloria, gloria no es posible absolutamente en todo 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 si tú eres porque nada nada imposible para Dios hombres y mujeres que han venido enfermos o con problemas que parecen insoluble siendo el Espíritu de Dios y el poder de Dios para decirles levante sus manos ahí donde está pero hágalo en fe no por costumbre ni porque yo lo manipule abra su boca, abra sus labios y diga oh Dios hoy me declaro libre y en tu nombre en tu nombre seré victorioso y victoriosa gracias si hermano así es los años que Dios me dé en la tierra crea, crea la palabra guíanos con caridad de vida a veces se dice que ya por la vergüenza persona que disparía no es mentira el diablo es mentira el diablo donde está el Espíritu de Dios no puede caber otro espíritu más conozco hombres de Dios que han llegado ochenta, noventa lúcidos mujeres lúcidas Dios la es cuerpo alcanzado ¿lo cree? Él multiplica el que no tiene ninguna Dios Dios está aquí hombres y mujeres ya nos vamos ya voy a dar tiempo al ciervo pero siento que Dios quiere hacer algo más siento que Dios quiere romper unas amarras saltaduras y ligaduras del diablo siento que el poder de Dios quiere llenar y llenarla si nunca has hablado lenguas en el nombre de Jesús mediante la fe hoy hoy puede hablar hoy puedes hablar lenguas aplausos y gloria el Espíritu de Dios está sobre usted está sobre ti también está sobre usted oh gloria a Dios eso eso mi hermana Él fortalece sus órganos Él fortalece su cerebro sus pulmones Él fortalece su corazón mi hermana no la conozco no sé su nombre no me interesa pero siento al Espíritu Santo que la red la está renovando y fortaleciendo y no lo van a cachar ay ya para lo van a cachar cantamos Cristian para dejarte el tiempo todo es posible si puedes creer y acompañas todo es así absolutamente todo si puedes creer oyentes todo lo que tan se desaparezca refleja el cáncer romantismo en el nombre de Jesús se va fuera de esos partos artritis riumatismo ceguera sordera en el nombre del Señor Jesús que no se desaparezca ycinueve no se desaparezca límite si puedes creer que no se desaparezca y si puedes creer y si puedes creer No tengas miedo, no tengas miedo a la lengua, es el nombre de esa gloria. ¡Guerrito! Es una gran vida, sí señor, no es posible. ¡Guerrito! ¡Guerrito! ¡Aleluya! ¡Volver al mundo! ¡Volver al mundo! ¡Volver al mundo! ¡Seguir a Cristo sí que vale la pena! ¡Volver al mundo! ¡Volver al mundo! Servir a Cristo cuesta caro. Dejar de servirlo cuesta más caro, cuesta el invierno. vivir para Dios es lo máximo que presencia gloria a Dios hermano cuánto le da gracias a Dios por su presencia en este lugar hermano, Dios ha hecho cosas grandes cosas maravillosas y es así como Dios actúa cuando actuamos en fe cuando nos movemos por fe y tomamos decisiones de fe hermano, de que Dios se glorifica porque es lo que Dios busca en cada uno de nosotros cuánto le da gracias a Dios hermano por su palabra, su presencia en este lugar gracias Jesús te adoramos Señor cuánto le da gracias a Dios por la vida a nuestro hermano Rafael sin duda alguna ha sido de bendición y de edificación no solo para nosotros sino para miles de personas hermano y eso es lo grande cuando Dios llama a un hombre hermano piensa en multitudes porque un solo hombre llega a miles de personas como un canal de bendición y nos da un gusto tener a nuestro hermano Rafael con nosotros cuántos han sido bendecidos y edificados hermano ya para irles pidiendo este servicio queremos ofrendar hermanos una ofrenda digna una ofrenda de amor para identificarnos con el ministerio de nuestro hermano Rafael sabemos que un hombre de Dios es digno y es merecedor de que como iglesia hermanos nos identifiquemos con ellos entonces en este lugar se nos ha enseñado a valorar esa clase de hombres entonces esa ofrenda la ponemos aquí en el púlpito hermano ofrendemos con gozo con amor como para el Señor mismo porque todo lo que hacemos por un siervo de Dios y para un siervo de Dios es como como que se lo hiciéramos a Dios mismo tanto así que Dios se identifica con sus siervos y les dice en cualquier lugar donde lo reciban a mí me van a recibir si a ustedes lo rechazan a mí me van a recibir esa es la identidad que Dios tiene con sus siervos hermanos y somos dichosos porque Dios envía a sus mensajeros envía a sus siervos y dichosos aquellos que reciban la palabra y reciban esa bendición entonces hermanos ofrendemos esta ofrenda específica para identificarnos con el ministerio de nuestro hermano Rafael Arevalo y deseamos que Dios nos siga usando para su gloria de esta forma quedamos despedidos todos invitados para si la ofrenda es aquí en el púlpito ya lo dije hermano esa ofrenda específica aquí arriba del púlpito es para nuestro hermano Dios les bendiga así que damos despedidos todos invitados